Hola, hola señoritas, ¿cómo están todas? Hoy saben de que andaba yo flojerosa y como que no quería grabar, pero dije flojera, sal de mi cuerpo en este momento y Mari, ponte a grabar un videito Esos son mis perritos, ya saben que afuera está muy frío y no los voy a sacar, ¿verdad? Entonces hay una disculpa de antemano por sus ruiditos Bueno, ok, ni más ni menos, vamos a comenzar, hoy este día te traigo un maquillaje Con una paletita que yo misma me regalé, o sea, dije, mi misma tienes que regalarte mucho make-up este fin de año Así que me regalé esta paleta de, ¿cómo le diría yo? Como de sombras Dice, ok, aquí está, Multiformat Eyeshadow Pal Y es de la marca de Ulta Beauty Y bueno, se abre así como que esto es lo único que no me gustó Trae este espejito Y trae estos colores, están todos bien hermosos Es un moradito Lo que me fascinó de estas son estos dos, este dorado y este plateado Así que hoy voy a hacer algo con ellos, no sé qué aún Pero voy a hacer, voy a estar utilizando esta paletita Para el maquillaje del día de hoy, a ver qué nos sale, chicas, a ver qué nos sale Y bueno, pues vamos a crear un look para la noche Y pues comencemos Ya bla, 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 bla Voy, aquí ya puse mi base, mis cejitas y todo Así que voy a comenzar Y como no sé qué tanto pigmento suelta esta paletita Así cuánto se desborone Voy a estar poniendo este polvo traslúcido de Air Spoon Y voy a poner bastante, ok Con una brocha así redondita pero igual plana Y la paletita de Ulta Beauty Voy a estar utilizando este color de esta esquinita Para sellar todo mi Todo mi corrector Y la paleta de Ulta Beauty Ahora con esta brocha difuminadora Esta brocha es nueva, es de BH Studio Pro Y es la número 6 Es las nuevas que sacaron de Kabuki Y solo hice, pedí esta para ver cómo estaban Pero se siente suavecita Así que bueno, voy a difuminar con esta brocha Este color moradito que está aquí En la cuenca de la parte de la parte de la parte de la parte de arriba Al ver está muy bien pigmentado Y voy a empezar a jalar hacia el área del lagrimal Y a difuminar muy bien Y a difuminar muy bien En rueditas Voy a estar poniendo un poquito más de producto Y a difuminar muy bien Y a difuminar muy bien Si tú quieres que se cargue más el color Lo que vas a hacer Vas a agarrar bastante producto Y sin sacudir Y sin hacer esto Sin sacudir Vas a venir Vas a poner Y vas a dejar ahí Como que aplanado un poquito Y se va a cargar el producto Y ya después vas a difuminar Dando vueltitas Y una vez que ya lograste Lo mismo en los dos ojos Con una sombrita Esta es una cafecita Y una brocha Esta es una brocha esquineada No sé como Ah de ángulo Es de ángulo Voy a estar agarrando Y voy a estar viniendo a poner Un Como trazando una línea Arriba Con mi ojo abierto Arriba de mi De mi pliegue Una vez que logré El efecto de esta línea Con una brochita Esta gordita Solo voy a difuminar Un poquito Hacia la parte de arriba Una vez que ya tengo Igual mis dos lados Voy a estar utilizando Un corrector Que sea aguadito Tengo a mi mano Este de VH Pro O alguna base Lo que tú quieras utilizar Yo estoy utilizando Este porque está Un poco Líquido Y voy a estar Utilizando Mi brocha Plana Y una servilleta Que tengo aquí Para limpiar Mis brochas De papel Y voy a estar Agarrando Un poquito De bastante Producto En mi brocha Y voy a limpiar Toda esta parte Hacia abajo Ok Sin mover La línea café ¡Gracias! hasta ahí entonces voy a estar agarrando mi brocha de ángulo y voy a dar un retoque con el café que estuve utilizando para marcar un poquito aquí sin manchar ya mi corrector en caso de que lo manches pues vuelves a poner un poquito más corrector y listo ok, una vez que hemos creado esto antes de que se seque nuestro corrector con una brochita esta también es de VH, la número 4 voy a estar poniendo de mi misma paletita este es como un tipo rose gold plateado no sé si me explico pero no es ni dorado es como plateado rosita y está cremosita entonces voy a agarrar bastante producto de mis dos lados y voy a venir a poner toda esta área donde puse el corrector ok Bueno chicas Miren aquí ya hasta delineé Porque se paró mi cámara de grabar Me avisó pero estaba yo bien entrada Entonces miren así quedó Con mi delineador este ojo Voy a estar delineando aquí con ustedes este Para que vean Estaba buscando mi otro Delineador Y no lo encontré así que estoy utilizando Este de Maybelline bien viejito Que tengo Y mi brochita Clásica ok Y aquí me equivoqué tantito Pero corregí con Con corrector así que no se preocupen Si ustedes se equivocan Ok Ahora voy a estar Retirando el polvo translúcido Para trabajar la parte de abajo De mis ojos La brochita que puse Que difumine el área Del café voy a estar utilizando Ese mismo café Y voy a estar poniendo aquí abajo En mi En la parte de abajo De mi ojo Abajo de las pestañas Y con la brochita Difuminadora que puse El color moradito Como es un poquito gruesa Con mis dedos La voy a Aplanar tantito Y voy a agarrar El color moradito Que puse arriba Y voy a venir A difuminar así Hasta la mitad De mi ojo Voy a estar utilizando Un crayón De NYX En color plateado Es el 603 603 Pots and Pads Y este es un crayón El crayón que tú quieras utilizar Pero que sea en plateado Y voy a poner tanto en mi línea Y ahora voy a estar colocando Mis pestañas Y mi rímel Ok Y voy a estar poniendo contornos en polvo Y voy a estar poniendo contornos en polvo Y ya está 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 poniendo contornos y lembré Bueno, estuve utilizando esa misma paletita para hacer mis iluminadores también Y ahora solo voy a poner mi labial de color Pop Ultra Mate Y voy a estar utilizando este color que se llama Zyper 6 CD Casa 03 Y es un rosita Ahora voy a estar sellando mi maquillaje con el Setting Spray de Ulta Y se llama Illuminating Setting Spray Ajito bien y Voy a poner, voy a soplar, que se seque, que se seque Bueno chicas, pues este video ha llegado a su final Quedé súper contenta con esta paletita Súper feliz Es una paleta económica Y miren el resultado en mis ojos Fue la que utilicé de iluminador también El morado no está tan pigmentado como yo esperaba Pero de todos modos dio una tonalidad en morado muy bonito Porque hay algunos morados que se hacen rosas Y no este es, quedó morado No tan oscuro, pero quedó morado Y pues este fue el final de mi maquillaje Se me hace un, a mí me gustó mucho Pero se me hace que es un look de noche Porque está un poquito más cargado, ¿verdad? Podríamos utilizarlo de día si hubiéramos puesto un color de labios más bajito Este, pero creo que yo un maquillaje de estos Es el que voy a estar utilizando para la noche de año nuevo Así que si te atreves a utilizar este maquillaje Para el fin de año, para la noche de fiesta Y para recibir el 2018 que ya viene, ¿verdad? Entonces, pues coméntame aquí en los comentarios Si lo utilizarías este tipo de maquillaje O para qué evento te gustaría a ti Es que me veo, de verdad que me veo más bonita con maquillaje, ¿verdad? Bueno, pues Ay, estoy contenta, me quedó bien hermoso Bueno, si no me echo flores, ¿yo quién, verdad? Bueno, chicas, pues el video ha llegado al final Muchas gracias por acompañarme No, si eres la primera vez que estás aquí No se te olvide de suscribirte para que te lleguen más videos como este Para que aprendamos juntas a maquillarnos Y bueno, pues muchas bendiciones Que Dios los bendiga Y un próspero 2018 Aquí voy a estar con ustedes Si Dios me lo permite Nos vemos en el siguiente video Bye, bye